En mi corazón Algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste hoy Y inseguro estoy En estar sin ti Sé que me harás sufrir Anoche yo sentí Que me besaste diferente Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Mentirme la verdad No quiero imaginar Que me beso del final No sé por qué ha cambiado tu actitud Ojalá que todo se me agarró No quiero corroborar que te perdí Y que nuestro amor se acabe Oigo una voz que se hunde en mí Que me vuelve a repetir Lo que no quiero oír Anoche yo sentí Anoche yo sentí Que me besaste diferente Y me quedé Sin saber, sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Mentirme la verdad No quiero imaginar No quiero imaginar Que me beso del final Hoy, sin saber qué hacer No quiero imaginar No quiero imaginar Que me besarte Que me besarte Que me besarte Que me beso del final ¿Qué a veces, sin saber qué hacer No quiero imaginar ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso del final? ¿Qué vuelve solo al 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 final?